Hola David, te voy a dedicar este vídeo también Mirad chicos, llevo una hora caminando Y me acabo de encontrar esta casa, que no tiene ni luz Está lloviendo, que te cagas Ya empieza a hacer frío, estoy a 2600 metros De altitud Y me han dicho, en 5 minutos Que tienes un hotel Aquí los hoteles, sería como un poco más Pues eso, y estoy hasta los cojones de subir y bajar Estas escaleras Fijaos, todo el camino es así Todo, y yo un bañador Porque he empezado esta mañana y hacía un calor Que te cagas Y me da un palo terrible abrir la maleta ahora La maleta de la mochila Y sacar los pantalones largos Su puta madre Llego al hotel Una ducha, si es que hay ducha Me cambio Y a dormir Porque estoy reventado De todas maneras me gusta caminar bajo la lluvia Porque te baja la temperatura Como que te activas más Pero eso sí Voy a pillar una pulmonía Pero fíjate, hijo de puta el de la casa Me dice En dos minutos tienes un hotel Fijaos, dos minutos Será dos minutos de, vamos De tortuga Madre mía Me veo durmiendo debajo de un árbol hoy Oh, adiós ¿Truena? Uno Dos Tres Es que he visto el relámpago Cuatro Cinco 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 A doscientos Metros por segundo Que va el sonido Eso significa que la tormenta La tormenta está a un kilómetro de distancia El siguiente rayo Si hay menos diferencia de tiempo Es que me viene encima Y si hay más Es que se va Pero que bueno Que me la pela, colegas Fijaos No se acaba nunca ¡Ah!